Bueno, yo soy consciente de que, con mucha diferencia, soy el más pureta de los que han intervenido aquí y con alguna presencia muy destacada de los que se sientan en las gradas. Pero bueno, voy a procurar que esta parte más formal de este acto, al que os agradezco sinceramente que hayáis querido asistir, pues no sea demasiado plumbio. Que os llevéis una buena impresión del acto y que os llevéis algunas ideas al respecto. Y en ese sentido, queridas amigas y queridos amigos, pues en principio buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este acto de presentación del Plan de Empleo Joven 2016 de Castilla y León. Mirad, hace 24 horas exactamente yo tenía la oportunidad de visitar un pequeño, pero con gran capacidad de crecimiento centro tecnológico de nuestra comunidad. Una empresa multinacional, americana, india, en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, nos enseñaba sus instalaciones, sus proyectos. Y yo podía saludar a muchos jóvenes, jóvenes, porque pregunté la media de edad de las decenas de personas con las que puede compartir la visita y era una media inferior a los 30 años. La mayor parte de ellos, siendo además un centro de trabajo multicultural y multinacional, porque había jóvenes de ocho naciones diferentes, pues se habían licenciado en nuestras universidades, en la de Valladolid, en la Universidad de León, en la Universidad de Burgos, inclusive en la Universidad de Salamanca. Eran ingenieros en teleco, eran incluso algunos ingenieros de caminos, algún matemático, muchos informáticos, porque estamos hablando de una empresa de soluciones tecnológicas y de soporte de las tecnologías de la información, fundamentalmente dirigido a las empresas de la comunidad y también con clientes, porque ese es un sector global en todas las partes del mundo. Y yo al mismo tiempo tenía la satisfacción de comprobar que para esos jóvenes había oportunidades de dar continuidad a su formación aquí, en su tierra, cerca de su casa, cerca de sus familias, que con ello podrían desarrollar sus propios proyectos individuales y familiares, pero al mismo tiempo yo tenía que hacer el ejercicio de responsabilidad y de autoexigencia y de crítica de, oye, ¿cuántos jóvenes, sin embargo, en Castilla y León también? Y no es conformidad que aquí la situación pueda ser un poquito mejor que en la media de España, no tienen esta misma oportunidad. Y de eso se trata de hablar aquí, y de eso se trata, en el fondo, en este plan joven que hoy se presenta. Gracias, por lo tanto, en primer lugar, a los jóvenes de los centros educativos de la comunidad, de Castilla y León, de Valladolid, que estáis aquí, y que al final sois los destinatarios y, a las vez, los protagonistas de todo este esfuerzo. Hablamos de políticas para jóvenes, pero también hablamos de políticas de jóvenes y de políticas hechas por los jóvenes, porque una buena parte, como aquí se ha puesto de manifiesto, se impulsan desde el Consejo de la Juventud, desde el movimiento asociativo y también desde el Instituto de la Juventud, que está gestionado e impulsado por gente joven dentro de la Administración regional. Gracias, por lo tanto, también al Consejo de la Juventud y a esas asociaciones que os representan por su colaboración. Gracias a los máximos representantes del diálogo social de Castilla y León, de comisiones obreras, de UGT, de la propia CECALE, por su sentido de responsabilidad y por su participación. Y gracias a quienes me han precedido en este atril. Gracias a Silvia, la presentadora, que también lo ha hecho espléndidamente. Gracias a Roberto, gracias a Víctor, gracias a Lorena y gracias a Francisco Ruiz Antón, que desde su responsabilidad, que desde su trabajo nos ha hablado de la revolución tecnológica. Un mundo nuevo, el mundo en el que ya estáis viviendo y en el que os va a corresponder vivir. Un mundo lleno de retos y lleno de oportunidades, lo más importante. Hombre, lleno también de algunas contradicciones. Mirad, el pasado viernes presentábamos en un acto similar algo muy importante desde el punto de vista de la economía de la comunidad. Se trata de que nuestra economía esté cada vez más abierta al exterior, de que nuestros empresarios, que hacen las cosas muy bien, sean capaces de exportar, y las exportaciones están creciendo aquí, sean capaces de invertir en el exterior. Y hay sectores globales que están demandando esa presencia en el exterior. Se trata de captar, ahí era un ejemplo, inversiones extranjeras en Castilla y León. Y nos acompañó, lo mismo que hoy, Francisco Ruiz, un profesor, en este caso un profesor del Instituto de Empresa, que nos hablaba un poco de las contradicciones de esa revolución tecnológica. Y no me resisto a contaros una de las anécdotas que él apuntó, porque también con eso rompo un poco la formalidad de la intervención. Él nos decía, hablando de que hoy la tecnología, las máquinas, tienen un protagonismo y una presencia. Ojo, en el que siempre, siempre será necesaria la participación, la presencia y la dirección del hombre, el alma y el corazón siempre lo pondrá el hombre o la mujer. Que, sin embargo, hoy en la NASA, que es la agencia aeroespacial americana, quizá la agencia más importante en esa materia del conjunto del mundo, ya están valorando que las misiones al espacio, que a partir de este momento se desarrollen, además de toda la tecnología y la maquinaria, deberán ser acompañadas de dos elementos de sangre y que se muevan. Por una parte un hombre o una mujer y por otra parte un perro. Y él nos miraba así y decía, bueno, a que no sabéis para qué tiene que ir ahí el hombre. Y la respuesta era, pues para dar de comer al perro. Y a que no sabéis para qué tiene que ir el perro. Y dice, para que el hombre no toque ningún botón. Como veis, no deja de ser un preocupante. Algunas de las otras cosas que nos contaba también. Pero no hay que tenerle. Vivimos en el mundo digital, vivimos en el mundo tecnológico. Y qué duda cabe que, de la misma manera que los idiomas, el idioma digital, el idioma tecnológico, es importante para todos nosotros. Gracias también a quien debería estar ocupando en este momento esta tribuna. Afortunadamente, las cosas que desde la Junta os puedo asegurar que siempre con buenas intenciones, no siempre con éxito, ponemos en marcha, pues están en manos de personas que sienten y que padecen. En este caso, de gente joven. Edu Carazo, que es el director del Instituto de la Juventud y el director general de la Juventud, y que tiene un equipo magnífico, es quien hoy debería explicaros los rasgos fundamentales o las características de este plan de empleo que os ofrecemos y que ponemos en marcha y que de vosotros depende en buena medida su ejecución y su desarrollo. Pero me toca a mí. Hablaba del diálogo social. Pues bien, precisamente del diálogo social de Castilla y León, hace poco más de dos meses, nacía algo que es muy importante y que tiene que ver con lo que hoy nos trae aquí. Hablo de una estrategia, una estrategia que llamamos integrada, porque refunde, porque se complementa, porque contempla, y yo creo que con una visión muy razonable, muy lógica, todas las acciones, todos los objetivos, incluso un análisis crítico de lo que se relaciona con el empleo, con la formación profesional o con la formación para el empleo, con ese otro objetivo de calidad del empleo, no solamente empleo estable, sino también empleo seguro, que es la prevención de riesgos laborales y, finalmente, con esa exigencia de una sociedad moderna y desarrollada, que es la igualdad y la conciliación en el trabajo. Para un periodo importante de tiempo, que es el tiempo futuro, el tiempo futuro nuestro, el tiempo futuro de vuestras oportunidades. Hablamos del año 2016 al año 2020. Pues bien, en esa estrategia, estrategia, el empleo de los jóvenes menores de 35 años, puedo deciros que es el primero de los objetivos prioritarios que nos planteamos. ¿Por qué es el primero de los objetivos prioritarios? Mirad, al firmar, al suscribir esa estrategia a la que me refiero, destacábamos en su contenido dos elementos. Por una parte, el llamado plan de empleo local, que es aquel que canalizamos a través de las contrataciones que hacen los ayuntamientos y las diputaciones son importantes para obras y servicios de interés general y todos los años generan varios miles de puestos de trabajo, precisamente y en especial a personas que ya con años cumplidos, como sería mi caso, llevan demasiado tiempo sin encontrar oportunidades de empleo. Es importante ese empleo a través de las entidades locales. Y, en segundo lugar, el plan que hoy nos trae aquí, el plan de empleo joven. Y decíamos que este último, que el plan de empleo joven, respondía a nuestra especial preocupación, ojo, preocupación y en una cuota aparte no desdeñable también responsabilidad, responsabilidad de la alta tasa de paro de los menores de 35 años. Una tasa de paro que, como os decía, aún situándose casi tres puntos y medio por debajo de la tasa media de España, la de España es el 28,7, fijaros qué enormidad, la de Castilla y León es el 25,3, fijaros qué enormidad, sigue siendo todavía una tasa elevadísima y, por tanto, inasumible, que afecta en nuestra comunidad a 73.000 jóvenes menores de 35 años que, queriendo trabajar, no encuentran un puesto de trabajo. Es un reto, es un problema, es un drama. En primer lugar, para esos jóvenes. Vosotros, seguramente, en la mayor parte de los casos, estáis todavía en una etapa de formación, pero hay que pensar en aquellos que han terminado la formación y no encuentran aquí la oportunidad de darle continuidad con un puesto de trabajo digno a poder ser vinculado a aquello en lo cual se han formado. Es una preocupación, es una responsabilidad y quiero deciros que es uno de los principales problemas de la comunidad. Es verdad que a todos nos anima la, sin duda, buena evolución del empleo juvenil en el último año, en 2015, en Castilla y León. La nuestra, ese año, habrá sido la tercera comunidad de España en la que más aumentaron los ocupados menores de 35 años. Fueron 6.400 ocupados más en esa franja de edad entre los 16 y los 35 años. Pero es esencial seguir mejorando y mejorar todavía más estos datos. Para lo que son necesarias, sobre todo, dos cosas fundamentales. En primer lugar, un contexto. El empleo, salvo una pequeña parte y en este momento no demasiado alegre de empleo público, no lo generan las Administraciones. Lo genera una economía que crece, que se desarrolla, que necesita empleo cada vez de mayor calidad. Necesitamos, por lo tanto, y esto lo entiende todo el mundo, no es doctrina neoliberal ni doctrina macro, un contexto estable en los próximos años de crecimiento de la economía como la que hemos vivido en el año 2015, pues que permita que todos los sectores productivos y las empresas dentro de los sectores productivos tengan más actividad, produzcan más y necesiten, por lo tanto, más trabajo y trabajo de más calidad. Necesitamos que la demanda interna, que el consumo interno, que la inversión funcione, pero también que nuestras empresas sigan creciendo en exportaciones. Necesitamos, por ello, apoyar a los emprendedores, apoyar a los autónomos, fortalecer la base de competitividad de nuestras empresas, que éstas sean más innovadoras, que éstas tengan soluciones a sus problemas financieros, que éstas estén cada vez más abiertas al exterior. Necesitamos impulsar y apoyar los sectores específicos que tienen una especial presencia en nuestra comunidad autónoma. Hablamos de los sectores de la alimentación, la agroalimentación, el turismo, el sector forestal, las industrias culturales, la lengua. Y junto a esto, a ese contexto de crecimiento económico, necesitamos también, y pienso que esa es una obligación pública, serán muchos o serán pocos los recursos que hacia ello dirigimos, unas políticas activas de empleo que de verdad, de verdad, den prioridad a los jóvenes. Para ello, el primer aspecto que yo quiero ante vosotros destacar del plan de empleo joven que hoy presentamos, es que esa prioridad se va a traducir en un notable incremento de su dotación económica. Estamos hablando de un plan que está respaldado por el presupuesto que las Cortes de Castilla y León aprobaron en el pasado mes de diciembre, de nada más y nada menos que 36,3 millones de euros, que están distribuidos entre los presupuestos de las consejerías de empleo, de educación, de familia, igualdad de oportunidades y de economía y hacienda. Esto es mucho o es poco, es lo que hay. Es verdad que supone un crecimiento de más del 20% respecto a los recursos que a estos mismos objetivos destinábamos en el año 2015. Pero es verdad que son los recursos que tenemos que aprovechar, que tenemos que utilizar, que tenemos entre todos que usar para cumplir los objetivos que nos hemos planteado. Y lo que es importante, lo veíamos reflejado en algunos de los datos que anteriormente se nos situaban. Si proyectamos esa cantidad para los cinco años de duración de la estrategia, estamos hablando de una cantidad muy importante. Estamos hablando de 181,5 millones de euros, que es una cuantía. Yo quiero aquí subrayarlo ligeramente superior a aquellos 120 millones de euros para el mismo periodo de los que yo hablaba en mi discurso de investidura en el pasado mes de junio en las Cortes de la propia Comunidad Autónoma. Pues bien, de todos esos recursos, de esos 36,3 millones, 14,2 provienen de una iniciativa a la cual se ha hecho mucha referencia, referencia muy concreta, muy práctica, en las anteriores intervenciones. Provienen de fondos de un programa operativo de la Unión Europea, el de empleo juvenil, y se dirigen a financiar la llamada garantía juvenil europea. Como se nos ha recordado aquí, esta es una iniciativa dirigida a los menores de 30 años que en este momento ni estudian ni trabajan para que puedan obtener un título de graduado, una oferta de empleo, de educación continua, de formación de aprendiz o un periodo de prácticas. Quiero en este punto destacar una novedad importante del plan de empleo que hoy estamos presentando. La ampliación, con cargo al presupuesto propio de Castilla y León, del tramo de edad de sus posibles beneficiarios. Para que nuestras políticas de empleo joven puedan abarcar cinco años más, no se limiten a ese límite que nos impone la Unión Europea de los jóvenes menores de 30 años y, por lo tanto, alcancen no solo a estos, sino también a todos los menores de 35. Junto a esta novedad, otra novedad. Se ha hablado de ella y está ya a vuestra disposición en las puertas de este salón. Es la puesta en marcha de dos nuevas herramientas en materia de empleo juvenil que hoy estamos presentando. Por otra, en primer lugar, el nuevo sistema de inscripción rápida en el sistema de garantía juvenil, que lo que intenta es, a partir del análisis crítico de cuáles han sido los principales inconvenientes, las principales dificultades que hayan podido encontrar los jóvenes españoles y, en particular, de Castilla y León para incorporarse a ese instrumento de la garantía juvenil, facilitarles el acceso al mismo. Roberto nos ha explicado cuáles son los pasos que hay que dar al respecto. En Castilla y León, este nuevo sistema que facilita el acceso a la garantía juvenil se ha puesto en marcha el pasado 1 de abril sobre la base de un acuerdo entre el Instituto y el Consejo de la Juventud de Castilla y León y el Instituto de la Juventud de España. Y, en segundo lugar, la disponibilidad, hablamos de Internet, en el portal de empleo joven de muchas novedades, con el que también pretendemos facilitar la información que os anime a abordar todas las líneas que plantea este plan de empleo que estamos presentando. Una información que queremos seguir mejorando a través de una campaña que hoy iniciamos y a través de una información presencial y directa en nuestras universidades e institutos de formación profesional. Pues bien, además de lo que se refiere a la garantía juvenil, de la que se ha hablado mucho en este acto, el plan de empleo juvenil ofrece a los menores de 35 años un conjunto de distintas medidas. Parafraseando a algunos de quienes han intervenido aquí, podríamos hablar de un plan con mogollón de medidas. En primer lugar, hablamos de acciones formativas para mejorar la empleabilidad. Hay que empezar por la formación que es la que nos conduce a la mejora de la empleabilidad. El plan cubre desde apoyos a jóvenes que abandonaron tempranamente sus estudios para que obtengan el graduado de ESO y después se reenganchen en las enseñanzas posobligatorias, pasando por medidas en el ámbito de la formación profesional, a las que me referiré a continuación, hasta ayudas para realizar másteres en nuestras universidades públicas. En el caso de la formación profesional, yo creo que, querido consejero, la gran apuesta en la que estamos y en la que tenemos que insistir, porque algunos datos no son plenamente satisfactorios, es la que nos tiene que permitir vincular la formación profesional que se da en nuestros magníficos centros, algunos de ellos centros integrados con las necesidades e incluso las utilidades del tejido productivo. Para ello, como sabéis, y algunos de vosotros lo estáis utilizando en algunos proyectos, estamos impulsando el programa Aula Empresa, en el que en este curso participan ya 205 centros educativos, más de 500 empresas colaboradoras y aproximadamente 16.000 alumnos de nuestro sistema de formación profesional. Y dentro de este sistema, y ahí me refiero cuando digo que tenemos que apretar, es verdad que como la garantía juvenil es una modalidad que estamos impulsando, que estamos experimentando un poco en el conjunto de la sociedad española, pero mientras nosotros experimentamos, los jóvenes no pueden esperar, hablo también de apostar más intensamente por la llamada formación profesional dual, que es aquella formación en la que se combinan los estudios teóricos y prácticos tanto en las aulas como también en los propios centros de las empresas. hoy en Castilla y León en este curso todavía manifiestamente mejorable están participando 25 centros educativos, 93 empresas, pero solo 284 alumnos. Mirad, el plan también potencia los programas mixtos de formación y de empleo. El plan, como aquí se nos ha explicado por Lorena, facilita la movilidad. me dicen que este año son 125 los jóvenes que podrán acogerse a las prácticas en otros países, concretamente en Reino Unido, en Irlanda y en Bruselas, Bélgica, previa formación en idiomas, con la perspectiva de que en un momento posterior se faciliten también prácticas no laborales en empresas de nuestra comunidad. El plan ayuda a los jóvenes que deciden establecerse como trabajadores autónomos o montar su propia empresa porque ahí, especialmente en Castilla y León, tenemos también un diferencial que tenemos que resolver de aquellos jóvenes que se animan al riesgo y el riesgo puede tener éxito o puede tener fracaso, pero el fracaso en ningún caso debe ser penalizado por la sociedad antes bien, debe ser agradecido y debe ser también acompañado para otras propuestas y para otras empresas. El plan incluye medidas de fomento a la contratación por cuenta ajena a través de subvenciones a las empresas que contraten a jóvenes menores de 35 años. El plan financia la contratación de técnicos de apoyo a la investigación en unidades y centros públicos de investigación durante un periodo de dos años y el plan también, porque los principios de igualdad son fundamentales, facilita líneas a colectivos especiales. Por supuesto, Víctor, los de la diversidad funcional, personas con distintas capacidades, pero también itinerarios personalizados de inserción para esos jóvenes, líneas específicas para jóvenes en riesgo de exclusión social y para jóvenes provenientes del sistema de protección. El Plan de Empleo Joven 2016, por todos estos motivos, quiere suponer un revulsivo que pretendemos que incida en mejorar la evolución del empleo de los jóvenes menores de 35 años de nuestra comunidad. Un esfuerzo que desde el conjunto de las políticas del Gobierno regional se complementa con otras muchas medidas en materia de vivienda, en materia de política tributaria, en materia de política de servicios públicos, un impulso en el que estamos también trabajando en la llamada Estrategia de Impulso Joven 2020, que quiere englobar todas las medidas para jóvenes de las distintas consejerías y en las que se definirán con vuestra participación las grandes líneas de actuación de nuestra política de juventud en el horizonte del año 2020, unas líneas políticas que no olvidan las especiales necesidades y dificultades de los jóvenes que viven y quieren permanecer en el medio rural, también con medidas específicas de discriminación positiva para ellos y también, como no, en el sector que es básico en la actividad del medio rural, la agricultura y la ganadería, con el objetivo de apoyar en los próximos cuatro años la incorporación de jóvenes al sector agrario y ganadero de la comunidad 5.000 en el periodo de programación 2014 y 2020. pero lo importante en todo caso y con esto finalizo y en esto también coincido con quienes han intervenido antes es generar y aprovechar oportunidades de empleo, oportunidades de autonomía, de emancipación, de tener un proyecto propio de vida para este colectivo de los jóvenes de la comunidad menores de 35 años. Creo que este es el objetivo que todos compartimos y por eso reitero el agradecimiento a todos los jóvenes a todos los jóvenes de la comunidad y en particular a quienes habéis querido compartir este acto con nosotros. Hay una cuota hay una cuota hay una cuota tenéis prisa y yo también tengo prisa en acabar porque sé que porque sé que me estoy haciendo demasiado largo y ahora decía que esto era seguramente muy formal. Hay una cuota de responsabilidad aquí hemos hablado de muchas cosas hemos hablado de recursos públicos que son siempre limitados para necesidades ilimitadas. Esos recursos se ponen a vuestra disposición esos recursos al final proceden de los bolsillos de vuestras familias de todos los ciudadanos de Castilla y León esos recursos están para aprovecharlos bien dirigidos están pero también establecen en vosotros la responsabilidad de aprovecharlos en todo lo que significan. Mi agradecimiento por tanto a todos los jóvenes al Consejo de la Juventud a los agentes del diálogo social y os pido la colaboración para que con el esfuerzo y la participación de todos podamos mejorar el empleo y en consecuencia la calidad de vida de todos los jóvenes en Castilla y León. Perdonad si me he alargado muchas gracias.